Amanece en el pueblo y flota ya en el cielo un intenso aroma es de alcohol, sabañones y callos labrando todo el día bajo el sol y alimentar con esmero a bichejos pensioneros y llegar doblado a casa a disfrutar de tu lumba al que ala Quédate solo con lo mejor del campo Gracias por ver el video